Habla siempre de mi mente, pues no quiero que me siga haciendo daño Piense, te diga mucho lleno, lo no soy mortal, soy mi perencia Y es por eso, canta a ti mi Cristo viejo, he venido a andarte de mi pena Dime Cristo viejo, por favor, como ayer que pagas un traigo Y es que el muy herido me quede, canta a ver, llevo lo de mi Dime Cristo viejo, por favor, como ayer que pagas un traigo Y es que lo que voy a perdonar, comiendo solo un armoniado Dime Cristo viejo, por favor, como ayer que pagas un traigo Y es que siempre, en mi amor deseo, logros acordar, soy mi perencia Y es que siempre, en mi amor deseo, logros acordar, soy mi perencia Dime Cristo viejo, que he venido a contarte de mi pena Dime Cristo viejo, por favor, puedo hacerte apagar su traje Y es que muy querido me quiere, es mi pancha bien Dime Cristo viejo, por favor, puedo hacerte apagar su traje Y es que no me voy a perdonar, que no solo la apoyamos Dime Cristo viejo, que no solo la apoyamos Y es que no solo la apoyamos